Atención, importa información de otra hora. Doña Marina triunfó en United States con su académica de inglés. Ahora llega a Medellín para inauguración de su nueva sede, Doña Marina Académica Language. Doña Marina andando a Curnal de Carwin. Deja la cuenta que de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Te voy a cerrar el que le... Nativa Spanish. Haciendo un curso intensivo de inglés. Sencule oro en Pagadiario. Money Today. O sea, Pagadiario. Thank you all, Georgie. Dice sí, gracias por su apoyo. Anda diciendo ella por todos lados. Estoy contenta, chija. Yo ni le entiendo qué es lo que ella dice. Do you what important? A vos qué te importa, me dijo, y eso sí le entendí. Marina, explícame a ver. ¿Dónde es que hago ese tal curso de inglés? ¿Cuánto es que vale? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es que vale? Me gane un paseo y me voy para la lluna. Y está tenis, pero usted me pedís. Watch you for to be remember. You take your son, acai, open de casa, windows. Open de pas, ven diez. Doña Marina Academia. Repetición. What's important to me remember? You take your son, acai, open de casa, windows. Hey, excuse me. Open de pas, ven diez. Big ball and a man. Hey, go, 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 go. La Marina Academia. Esto es Pais Inglés. Hello, everybody. Esto es Pais Inglés. Boys and girls. Ladies and gentlemen. Esto es Pais Inglés. Arribes son, podéis son las manesos. Esto es Pais Inglés. Repet, repet, a mí. Rep, en rai. 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 Rep, es que se pronuncia. Rep, en rai. Rep, en rai. Marina, enséñame inglés, por favor. Decime cómo lo produjo mejor. Yo no entiendo nada. Es que estoy muy atipado. Yo no entiendo nada. I'm sorry. Marina, enséñame inglés, por favor. Decime cómo lo produjo mejor. Yo no entiendo nada. I'm sorry. Yo no entiendo nada. Hey, muchas people. Hagan la fila. Hagan la fila. Just me. Fabio. DJ. Just me. Fabio. DJ. Octavio. Just me. Hagan la fila. Water resistance. Espérase un momentito. Para el curso de inglés con Marina. Para el curso de inglés con Marina. Para el curso de inglés con Marina. Hagan la fila. Oh my God. Para el curso de inglés con Marina. Para el curso de inglés con Marina. Para el curso de inglés con Marina. Hagan la fila. Chupinco. Marina, enséñame inglés, por favor. Y así me como lo produjo mejor. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. No hay triste. O sea, se va a quejarme. Carval. Cocuito. Y nosotros somos. Los cantores y puto. Punto com. Me cuesta más el otro. ¿Dónde fue? Vaya, está loco. Está llorada. Caballaza de inglés. Bueno. Me cuesta más el amor.